El primer tema del día tiene que ver con el informe presentado por el fiscal independiente Robert Hurd, quien asegura que el ahora presidente Biden se llevó documentos clasificados siendo vicepresidente cuando terminó su mandato en 2017 de manera intencional y que compartió la información. Dijo que retuvo y reveló voluntariamente información militar clasificada e información de seguridad nacional, algo que Biden niega, y dijo que no le presentaba cargos porque podría aparecer como un anciano bien intencionado con memoria precaria. Según el informe, Biden no pudo recordar cuándo murió su hijo Beau, algo que el presidente rechazó indignado el jueves en la noche. El informe ha sido objeto de críticas por parte de demócratas, por lo que habla, por la forma en que describe al presidente Biden, y por los republicanos por no haber presentado cargos en contra del mandatario. Voy a comenzar con Ana Montañez con su reacción, aunque Art está ya listo. Bueno, no, Juan Carlos, yo creo que esto demuestra que en Estados Unidos hay una independencia de poderes. El fiscal especial, bueno, pues publicó su informe. Yo creo que él pudo haber utilizado unas mejores palabras, sobre todo un padre que perdió a su hijo, y es un tema muy doloroso. Se vio a Biden bastante afectado cuando respondió en la rueda de prensa. Sin embargo, yo creo que hay dos diferencias fundamentales aquí. Biden sí decidió colaborar con la investigación. Trump no lo hizo así. De hecho, por eso se fue a juicio con el tema de los documentos clasificados. Y Biden decidió cooperar. Tuvo su deposición. Sin embargo, un poco desafortunado el momento de la deposición de Biden, que fue justo en octubre 7, cuando el ataque de Hamas a Israel. Yo creo que aquí queda claro que hay una independencia de poderes y definitivamente los presidentes deben chequear mucho mejor el tema de cuando se llevan documentos y eso no debería ser así, ¿no? Pero se ve que son varios las personas que, bueno, que ya han cometido este error. Y algo que decía el presidente Biden es que él se llevó cuadernos con anotaciones, como han hecho todos los presidentes, y citaba a Ronald Reagan. El vicepresidente Pence pasó por una situación similar y no le abrieron investigación porque él notificó y entregó los documentos, como hizo el presidente Biden, contrario a lo que hizo el presidente Trump. Pero eso ha desatado una tormenta política. Sí, porque esos cuadernos, Juan Carlos, como usted bien sabe, son cuadernos que él tomó nota en el Consejo de Seguridad Nacional, que se pueden considerar como información bien clasificada y bien sensitiva, que si lo obtienen los enemigos de los Estados Unidos puede ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es la falla principal. También este procurador especial ha dicho en voz alta del Departamento de Estado lo que la mayoría de los americanos piensan, que lamentablemente el presidente Biden es una persona anciana, no porque sea anciana, pero tiene obviamente, por lo que aparenta, problemas neurológicos, y por eso, así aún, muchos de los demócratas, el 70% de los demócratas, no quieren que él sea el candidato a la presidencia. Así que dijo en voz alta lo que la mayoría del pueblo americano está pensando. Pero en este caso, cuando uno mira, y me parece que es un tema delicado, porque todos tenemos o un familiar o conocemos a alguien que ha pasado por una situación neurológica, personas que pueden tener problemas de demencia, de Alzheimer, y sabemos lo difícil que es esa etapa. Ah, politizarlo me parece complicado, pero mencionaba Art que muchos piensan eso de Biden, pero el presidente Trump comete, el expresidente Trump comete los mismos errores. Confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi, dijo que si uno mete imanes en un vaso con agua pierden su efecto, y otra, una gran cantidad de declaraciones similares a las de Biden. No hay mucha diferencia en la edad de ambos. Politizar ese tipo de tema del estado de salud, ¿tiene consecuencias? ¿Puede funcionar? Yo creo que refleja más el tema más político que existe en este país. Todo el mundo está tratando de hacer que el otro candidato se vea mal. Y aquí, obviamente, hubieron cosas que se podrían haber hecho mejor. Creo que la prensa ayer con el presidente Biden no fue su mejor momento. Pero al fin del día, seamos claros, estos son dos candidatos que son viejos. Uno representa a la democracia, representa a una institucionalidad democrática que tenemos en este país. Y el otro representa un lado mucho más autoritario. Y si yo tengo que elegir entre una persona anciana que representa los valores democráticos de este país y una persona anciana que representa el autoritarismo, es clara la decisión. Mira, la realidad es que el presidente Biden puede tener, como todos nuestros padres, muchos de nuestros padres han tenido demencia, Alzheimer, etc., pero no son presidentes de los Estados Unidos. Para ser presidente de los Estados Unidos... Pero no le han diagnosticado ni de medicina, Alzheimer. No, correcto. Yo no soy médico, así que no puedo diagnosticarlo. Pero estamos viendo en la televisión. Nosotros tenemos dos ojos para ver en la conferencia de prensa. Ayer, todo el mundo se puede equivocar, dijo el presidente de México, Isisis. No, dijo... El presidente... Sí, confundió Egipto con México. Correcto. El presidente de Egipto es Isisis, no es el de México. La presidenta de la Cámara del 6 de enero de 2021 era Nancy Pelosi, no era Nikki Haley. Y eso le pasó a Trump. Entonces, son errores que cometen. Pero, Carlos, él no es... Pero, ¿cuál es la justificación? Porque el presidente Biden es el presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Y Donald Trump quiere ser el presidente y puede serlo, porque es el virtual candidato republicano. ¿No se puede comparar la energía, el carisma, la inteligencia, las iniciativas del presidente Trump con el presidente Biden, que tiene mucho menos una deficiencia, en donde todo el mundo que tenga dos ojos los puede ver? Ana, yo tengo dos ojos como tú, como Art, como Carl. A no a todo el mundo le funcionan. Pero la lista de errores de Trump es extensa, como lo es la de Biden. ¿Eso lo descalifica a los dos? ¿Deberían en ambos partidos simplemente poner un límite de edad y decir a esta edad no pueden, como dice Nikki Haley, hacer un examen que Trump insiste pasó sin ningún inconveniente, un examen que no tiene nada que ver con la capacidad mental? Sí, Juan Carlos. Yo creo que los americanos y también tanto del Partido Republicano y el Partido Demócratas, yo creo que cada vez hay más apoyo a este tipo de iniciativas, de tratar de poner un límite de edad tanto a los congresistas como a los mismos jefes de la Corte Suprema, jueces de la Corte Suprema y al presidente. Yo creo que ambos candidatos evidentemente son los candidatos muy mayores, sin embargo, son los candidatos que tenemos y desgraciadamente ambos tienen un deterioro que se nota, o sea, 80 años, 77 años. Sin embargo, bueno, estos son los candidatos y el médico general de la Casa Blanca no ha dicho que Biden no tiene las capacidades para ser presidente, como se mencionó, o sea, a él no le han dicho que tiene demencia senil, Alzheimer, entonces de momento, desgraciadamente, ambos candidatos han cometido errores con nombres y bueno, este tipo de cosas, pero son los candidatos que tenemos y nada, hay que echar para adelante con eso, ¿no? Y sí, hay que reconocer, el presidente Biden confundió a Macron con Mitterrand, habló de Helmut Kohl, hoy se reúne con el primer ministro alemán, veremos cómo le va, pero lo cierto es que es una contienda entre dos personas de la tercera juventud, como dirían algunos, y este va a ser un factor, veremos qué tanto convenciones son a los votantes.